Vengan a ver qué traigo yo Él está unido de notas y palabras Es la canción que me incluyó La vocación que a noche me acumulaba Moderna, modulada, cantina Por él es una emoción que lo domina Y no calcula por el beso Es cada vez más dulce y seductor Cuando él es la ilusión que a noche me luché Compuesta su emoción por cosas de mi ayer La caser que nací, la caja y el barral La misma carecita y el rosal Tus paseros de la canción de vos en la vida Fue irse el compás que vive en mi ciudad No tiene pretensión, no quiere ser un brocas Se llama tango y nada más Esta emoción que traigo yo No tiene pretensión, no quiere ser un brocasme Nació en vivo, cargada, cargada, cargada Confios, cargada, 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 cantina Como mira, su emoción por cosas de mi ayer En la casa en lo que nací, la reja y el barral La vieja carecita y el rosal Su acento en la canción es sentimental Su río es el compás que viene de mi ciudad No tiene redención, no quiere ser enrojar Se llama Nangún y nada más